Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal Vamos a seguir hoy con lo que sería el evento de iChamp, vale, vamos a Tag, Event y aquí lo tendríamos, vale ¿Cómo estamos? ¿Qué hemos hecho? Bueno, anteriormente, en las partes anteriores hicimos el de Berchior y el de Baltasar, vale Hoy vamos a seguir con Casper, vale Casper se desbloquea al 65% del sistema reparado ¿Vale? Como podéis ver lo he subido al 64,99% para subirlo aquí delante con todos vosotros y demás, vale, vamos a desbloquear el nuevo módulo, vale y en el nuevo módulo desbloquearemos a la nueva iChamp, vale, pues vamos a estar reparando hemos llegado al 65% se ha desbloqueado el módulo Casper ¿Vale? Vamos a seguir reparando hasta que nos deje exacto, ya no podemos seguir reparando más, vale, porque tenemos que seguir con el tema del modo historia y conseguir a la nueva iChamp ¿Vale? Que sería esta que tenemos aquí, vale, ahí está Ok, Casper ya estaría habilitado, vale, que es la nueva zona, así que vamos a entrar vamos a seguir con el tema del modo historia vamos a hacer lo que es el tema del puzzle del módulo y demás, vale después ya nos metemos con los stage para ir consiguiendo más chi y bueno pues también le daremos un poquito al boss para que veáis cómo hay demás, vale vale estamos ya aquí a las 3 iChamp ¿Vale? Vale, siguiente stage al que vamos a ir a ver, ahora vamos a ser Otto ¿Vale, gente? Y vamos a manejarlo y tal ¿Vale? Que bueno, después al final se va a ver una cosa bastante curiosa ¿Vale? Ok, pues somos Otto y vamos a seguir a esta pequeña iChamp ¿Vale? Esta kawaii de que es ella que nos va a llevar pues a ciertos puntos al mapa que vamos a tener que interactuar con cositas ¿Vale? Vale, vamos a interactuar con este cofre Estadía Tenemos que pillar 5 ¿Vale? Este también Siguiente A iChamp vas lenta ¿Eh, cariño? Vámonos Se supone que debes de seguir a iChamp Yo ya es que se dotan los cofres Yo voy directamente Aparte es que se ven a lo lejos Ahí está Y ahora vamos a por último que está ahí en la zona de la iglesia Que bueno Ahora va a pasar algo que muchos deseáis Ahí está Bueno, ya la cosa se pone de turbia Hay que salir corriendo como si no hubiera mañana ¡Vámonos! Vámonos Vámonos Que nos quieren agredir esas dos Que ya me agredieron muchísimo en la en la beta china Más de uno soy consciente de ello También es que la beta china no corría No corría en la beta china Ah, pero pero que estoy dándole a la R Estoy dándole a la R Ahí En la beta china el muñeco no corría gente Se tragaba todos los palos Follow me Vale Let's go Ahora vamos a hacer enemigos y demás ¿Vale? Ahí está Vale El enemigo fue muerto Seguimos Vale Seguimos Vale Ahora he entrado yo sola El resto no entra Se han quedado fuera y se han caído ¿Vale? Ahora nos viene batallita Vale Cuidado que se vienen ahí ahora muchos enemigos gentecilla mía Tenemos que protegerla Vale Hay que aguantar ¿Vale? Vale Ya está Sacamos los segundos y y ya está Día ¿Vale? Es básicamente aguantar el tiempo que te da ¿Vale? Y que a la niña no le hagan daño ¿Vale? Bueno que se viene Benaris Bueno No más avanzado poquito a poco como vamos pudiendo ¿Vale? ¡Ojo! Vale Dale duro ahí chan explícaselo ¡Eh! ¡Vela! ¿Qué cuca es Vamos a darle duro a los enemigos Vale 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 Let's go Épico Hay gente Ahí a la I Ok Gentecilla Y tras esas cinemáticas todas épicas Tenemos por fin a la pequeña de pelito blanco ¿Vale? Ya tenemos a las tres aichan Y bueno gentecilla ya podríamos hacer lo que es el tema del puzzle ¿Vale? Y tendríamos aquí el tema del stage ¿Vale? Con el tema del enemigo y demás que podemos derrotar y que nos van a dar chif de estos gemitas que nos viene muy bien ¿Vale? Ahora mismo lo que voy a hacer es que vamos a actualizar esto Tenemos aquí mucho ¿Vale? Hemos activado aquí nueva habilidad de esta aichan Seguimos Tendremos mucho punto de investigación así que vamos a darle Vale Ok Tenemos al 82% Esto quiere decir Esto quiere decir gente Ahí está Por fin ya tenemos a echar de vuelta ¿Vale? Que si vamos a la tienda ya podemos comprar el outfit de Raven ¿Vale? Porque en sí lo que nos pedía era que reparásemos el sistema al 80% ¿Vale? Hasta que no lo hiciésemos hasta que no lo mejoras se mueve en sí al 80% No se desbloqueaba el outfit y no podíamos comprarlo así que ahí está Comprado gente Silla ¡Wiii! Vale Compramos los cristales ¡Vámonos! ¡Wiii! Ok Y ahora vamos a volver en sí a lo que es el juego ¿Vale? Ok Marile Chico Primero vamos a poner con el tema del puzzle ¿Vale? Nos quitamos el tema del puzzle del medio y hacemos esto ¿Vale? Después ya se nos desbloquea el boss ¿Vale? Ok Marile Pues vámonos Vale A ver gente Sí ya Esta hecha La hecha de pelito blanco ¿Vale? Lo que hace es que digamos que nos hace ver este mundo de otro modo ¿Vale? Nos da una visión especial que nos permite en sí traspasar ciertos muros ¿Vale? Hace como que pasamos a a esa dimensión ¿Vale? Lo vemos de ese modo de tal modo que el muro no está y podemos pasarlo ¿Vale? Para cambiar a lo que es la hecha blanca le damos a la C le damos a la C y este corazoncito blanquito que tenemos aquí pues le damos a la F y como podéis ver nos da otro tipo de visión ¿Vale? Una visión especial que nos permite ver más allá de lo que son los muros y pasarlos ¿Vale? ¿No ves? Tenemos este muro aquí que de hecho nos sale la cabecita de la hecha de blanquito diciendo oye activa la habilidad de esta hecha y mira hacia el muro porque es que como puedes ver el muro desaparece y podemos pasar ¿Vale? Ok vale entonces vamos a mirar por aquí hacemos esto un momentito que interactuamos con él Ok vale lo hemos interactuado vale a ver antes de ir a ningún lado vale activamos la habilidad de de esta hecha ¿Vale? Pasamos por aquí un momentito vale pasamos pisamos esto y esa pared baja ¿Vale? Ok mira si volvemos a desactivar la pared otra vez vuelve a estar en su sitio ¿Vale? Ok ahora le damos a esto y ya pues esto se abre y ya pues podremos pasar de manera natural normal sin que bueno si te hayan activado esto ¿No? Vale Ok mira tenemos aquí un triangulito ¿Vale? marcado con la cara de esta señorita le damos a la F y detrás tenemos uno de estos objetos que tenemos que recolectar ¿Vale? Ok vale Entonces es muy importante en este mapa mirarlo todo bien ¿Vale? No me sigues liantes Vale Hacemos TP Vale Echamos un ojo primero sin lo que es la habilidad activa para verlo todo bien Vale activamos con la F pasamos Igual como podéis ver teniendo habilitada la habilidad de la chica esta de echar de pelito blanco tenemos una pared que no nos deja pasar en cambio si la desactivamos ya no tenemos esa pared ¿Vale? Hay que jugar con la habilidad de esta señorita ¿Vale? Vale Ok Vale Pasamos que tenemos ahí la pared que no la impide Volvemos a activarla Tenemos aquí un cofrecito que hay que abrir 1 de 5 Let's go Vale Ahí estaría Vale Eh Otra vez a la F Ok Eh Activamos el pilar este Baja este muro y seguiríamos ¿Vale? porque actualmente no tendríamos nada por ahí más que por lo que te actuar ¿Vale? Seguimos Vale Ahora necesitamos a la Echan de pelito verde pero un momentito Ah Ok Si activamos la visión básicamente este hueco desaparece Si la tema es activada el hueco si está Vale Tened en cuenta eso C Cambiamos a la Echan verdecita Pasamos Vale Volvemos a cambiar a la Echan normal con F Vale Ya estamos aquí dentro Ok Ahora Un momentito Vale Volvemos a activar la habilidad de la de pelito blanco Pasamos La desactivamos Y ahora necesitamos a la de pelo rojo Cambiamos la F Y disparamos Vale Ahora ya se mueve Volvemos a darle a la F Somos ahí changrando otra vez Vale Pasamos Y tenemos aquí un pilar Un pilar con el que vamos a interactuar Vale Tenemos ahí una pared Vale Aquí tenemos el cofre por el otro lado Vale Vamos a interactuar primero con este pilar que va a abrir la puerta para la siguiente zona Vale Vamos a cambiar a la habilidad de la Echan de pelito blanco Vamos a echar un ojillo por aquí Vale Esta pared que antes estaba ahora ya no estaría Vale Pillamos esto amarillito Pisamos esto Con lo cual este muro que está aquí que está en la zona del principio Como podéis ver la zona por la que hemos pasado al principio Ya estaría abierta Vale Y ahora volvemos a desactivar en este caso la habilidad del pelito blanco y pillamos el cofre Ahí está Hola chicos Vale Estupendo Básicamente vale Volvemos a activar la habilidad quitamos la pared y nos vamos de aquí como si no hubiera un mañana Vale Siguiente zona ¿Qué tenemos? Tenemos que cambiar a la habilidad del pelito rojo Le damos y disparamos Vale Ahí está Volvemos a echar grandota ¿Vale? Ok Vale Y ahora necesitamos a la de pelo verde Un momentito Vamos a cambiar la habilidad de pelito ¿Vale? Echamos un ojo en nuestro entorno Vale Ok Cambiamos a la del pelito verde ¡Hola! Estamos aquí Dejen paso Gracias Vale Pillamos esto de aquí Ahí está Y vamos a tener que cambiar a la de pelito rojo Vale Le damos a la F Echamos a echar grandota Y ahora vamos con la C a cambiar y con la F a ponernos la echar de pelito rojo Ahí estaría Y ahí estaría Vale Volvemos a cambiar con la F Y ahora vamos a poner la habilidad de la del pelito blanco Activamos la habilidad Se nos abre esta puerta que tenemos aquí Volvemos a desactivar en este caso la habilidad para que no nos salga el muro ¿Vale? Voy a pisar esto Un momentito Esto es un depresión Con lo cual vamos a necesitar a varias echan colaborando para poder avanzar con esto ¿Vale? Momentito Activamos otra vez esta visión Pisamos esto Vale Tengo un momentito que la otra echan pise ese de ahí La otra echan que es la verdecita Un momentito Vamos a pillar este cofre antes que nada Ahí está 3 de 5 ¿Vale? Vale Pongo a esta echan aquí Un momentito Vale Vamos a cambiar a la echan verdecita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora no tenemos la habilidad activa Vale F Vale Un momentito gente ahora tenemos que ir pasando poquito a poco Vale F Estiramos la habilidad de la F Y mi echan verdecita Mi echan verdecita Vale Mi echan verdecita está ahí Vale Buena chica Desactivamos la habilidad de la del pelito blanco Venimos aquí Y ahora está abierta la puerta Vale Ahora activamos otra vez la habilidad de la del pelito blanco Bueno Desactivamos Habitamos De aquí y fuera Vale Ya hemos pasado Pisamos esto para que se abra el siguiente sitio Vale De la zona de TP donde nos va a llevar a la siguiente zona de más Ok Le he dicho Pues así de fácil Vale Así de easy ¿Qué tal? ¿Qué os está apareciendo el puzzle gente? Vale Nos tepeamos a la siguiente zona Vale Quitamos la habilidad de la del pelito blanco Pasamos a la del pelito rojo Y empezamos aquí a reventar como si no hubiera un mañana Ahí está Y ahí está Pasamos a la de changrandota Ok Vale A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos por aquí Para empezar vamos a entrar por aquí Nos pide que usemos la habilidad del pelito blanco Pisamos esto Y se abre eso de ahí Vale Voy a cambiarme Voy a cambiarme a la echan verdecita Un momentito Un momentito Vale Ok Vale Necesito que esta echan pequeñita esté pisando eso de ahí Porque necesito que la echan grandota Venga para acá Y active a la echan de pelo rojo ¿Vale? Entonces Volvemos a hacer el cambio Ahora se supone que la echan verde está ahí Ahí está Buena chica Ok Claro Un momentito Chiquininas Mías Achuchables C Cambio a la F Vale Viene aquí donde estoy yo Reventamos esto Vale Volvemos a hacer el cambio Ok Pasamos por aquí Y tenemos aquí esto que lo vamos a pillar Ahí está Volvemos a pasar por esta zona aquí Y tenemos aquí a la del pelito blanco que tiene que hacer su poder Ahí está Vamos a quitar esa pared Vale Esa pared Molestosa que estaba ahí Vale Pillamos esto Vale Pillamos eso Y Vale Tenemos este pilar que lo vamos a abrir Que nos llevaría a la siguiente zona Vale Vale Activamos otra vez la habilidad de la del pelito blanco Ahí está Quitamos esto Cogemos el cofre 4 de 5 Vale gente Si ya Ok 4 de 5 Vale Activamos otra vez Ahí para salir de la zona No seremos en nuestras vidas Echamos un ojillo Que lo hayamos pillado todo Tanto a Loki Están pobres Porque están ahí atrapadas Don't worry Be happy Vámonos Vamos Que nos vamos a la siguiente zona Vale A ver esto Se ve así Vale Ok Para empezar Tenemos ese Que necesito que uno esté ahí Vale Para empezar Voy a decirle a la chamba verdecita Que se quede aquí Necesito que esté haciendo apoyo Bueno Si se queda esa Vale A ver Vale Un momentito Hacemos otra vez el cambio Porque quiero que esta pequeñita se quede allí Ahí está Se ha quedado ahí Ahora yo Con la habilidad del pelito blanco Abrimos esto Y me pongo aquí Y esa puerta que está ahí Se abre Se abre y se queda abierta Vale Ahí está Pillamos el siguiente cofre Ahí está Vale A ver Cositas Más cositas que tenemos pendientes Vale Pillamos esto que tenemos aquí Ahí está Vale Un momentito Ok Con este activado estoy aquí Arrinconada Se desactiva aquí Tenemos el muro Vale 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 Ok Vale Activamos la habilidad del pelito blanco Entramos aquí Desactivamos la habilidad de la del pelito blanco Y interactuamos con el pilar Vale Ahí está Y bueno Se abriría para la siguiente zona Vale Así que Leche go Subimos Vámonos Y vale Para empezar pillamos esto que tenemos aquí Vale Vale A ver Cositas que tenemos por aquí Vale Abrimos esto Y pasamos por aquí Vale Esta zona es la que ya previamente hemos hecho Os acordáis que teníamos por aquí que pasa con el pelito verde Vale Ya estaría Ya lo hemos completado Esto es para volver hacia atrás No tiene más Vale No tiene más Ya todo lo hemos hecho Vale Así que Salimos Guardamos Y salimos Vámonos Y ya está Ya completado Mira 14 de 14 Gente Lo hemos completado todos Vale Todos los puzzles Vale Demerture Valdasar Y Casper Vale Pillamos a recompensas Vale Guay GG Estupendo Reclama esta misión Vale 150 Vale Vale Ok Siguiente Misión y cositas que tenemos que hacer El recovery Tenemos que hacer un recovery hoy Que más bien serían hacer dos recovery Hoy Hoy Tenemos que hacer dos Vale Pues Vamos a hacer varios recovery Vamos a conseguir Chee de este Amanta Y vamos a seguir en sí Subiendo y mejorando esto Vale Ok Mari Let's go Vale Estamos eliminados Ok Fijaros la panza de chee que estamos pillando Para hacer mejoras Amanta Vale Reclamamos haber hecho uno Y ahora vamos a hacer un segundo De hecho voy a hacer varios para ir consumiendo en sí Todos los I-Champotion que tengo encima Vale Y poder reparar todo lo que podamos hoy Vale Así que Let's go Ahí está Tranquila 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 Vámonos Vale Gente Sí Ya Pues Ya Me he hecho Mi cuatro Recovery de hoy Ahí está Vale Y bueno Básicamente La última misión que nos quedaría sería el tema del boss Vale Llegar a a los 1200 puntos y demás que nos pide Vale Pero bueno Pero obviamente ahora mismo Vale Vamos a subir esto Que tenemos una panza aquí de puntos para subirlo Así que Reparamos Ahí está Se ha activado nueva habilidad Esta señorita Seguimos activando Ahí está Activa la nueva habilidad Al 90% ya que lo tenemos Seguimos No vamos a llegar ahí a full a full Perro bueno Ahí está O sea Se ha quedado ahí casi Casi ¿Sabes? Ya pues Para la próxima ya Ya llegaría al 100% ¿Eh gente? Si ya Ahí está Ahora nos va a aparecer el boss De esta zona Ahí estaría Que En este caso sería el bichillo este ¿Vale? El cerdete Vale Vale Pues Básicamente nos habremos completado ya lo que son las tres partes Las tres zonas ¿Vale? Tenemos que seguir jugando ¿Vale? Un día o más si acaso para poder conseguir en sí los chis Necesarios para poder subir esto al 100% ¿Vale? Gente Vídeo o lo saque a la primera ¿Vale? Igualmente lo que hace es que como no puedo subir esto ahora mismo al 100% ¿Vale? Seguramente haga otro vídeo ¿Vale? En el que suba esto al 100% ¿Vale? Y nos centremos a lo mejor más en el tema de los bosses porque sería lo poquito así que nos quedaría del evento Básicamente Así que nada Pues vamos a entrar aquí Vamos a darle aquí al bichillo este y iremos acordando ¿Vale? Gente Sí Ahí está Casi casi en los 1200 pero no me ha llegado ¿Vale? Pero me ha llegado a 1100 y pico Próximo día lo que vamos a hacer es subimos esto a 100% ¿Vale? ¿Vale? Contenta Esto fíjate tú ya el lobby como está de bien ¿Sabes? Hemos conseguido el offy de Raven cristalitos y demás Y bueno gente de silla déjame dejar en los comentarios que tal les está pareciendo este evento si estos vídeos les están ayudando ¿Vale? Y en la gente de silla nos vemos próximamente con más y mejor ¡Adiós!